Estamos de regreso a Noticias de la Ciudad de Guatemala. Gracias por acompañarnos al como se lo anunciamos previo a la pausa comercial. Tenemos cobertura de lo que ha sucedido esta mañana con la protesta de taxistas. Y la gremial de taxistas de Guatemala organizó precisamente esa mañana una serie de manifestaciones y protestas que se dieron tanto en la capital como en Villanueva y también en Antigua, Guatemala. Se había anunciado que un grupo de taxistas se iba a reunir para realizar una caravana. Esto a la Municipalidad de Guatemala y también a la sede del Ministerio Público. ¿Podría comentarnos un poco cómo es que ustedes indican que han sido afectados por este tipo de servicio? Fíjense que aproximadamente yo comencé a trabajar tres años en esto. Pero hace tres años nosotros teníamos, sí todavía teníamos poco trabajo, pero últimamente con esto ya es muy poco lo que trabajamos. Entonces yo por lo menos soy una persona que tengo 71 años y ya no puedo encontrar otro trabajo. Entonces yo personalmente estoy a punto de retirarme de esto porque ya prácticamente ya no ganamos nada. Los que tenemos que dar una cuota de 150, 125 diarios ya es muy difícil que la saquemos. Entonces a nosotros se nos cobra una mensualidad, tenemos que estar sacando un tarjetón, tenemos que tener tarjeta de operación, antecedentes penales, todo legal. Y ustedes solicitan ahora que sea igual, ¿verdad? Sí, que sea igual porque fíjense que por lo menos hay mucha, mucha gente anda trabajando sin documentos, no tienen manchado antecedentes penales, andan haciendo cosas que a nosotros los que trabajamos honradamente nos perjudican. Tenemos un comunicado oficial que no estamos en contra de los nuevos modelos de negocios, pero sí en contra de que actúen sin ningún tipo de regularización, que va más allá de lo puramente tributario fiscal, y que ejerciendo actividades iguales a las que ya existen no respeten lo estipulado para ello, porque no respetan las leyes y reglamentos de acuerdos vigentes y establecidos para la prestación del servicio de taxes, que se cumpla en aplicar las sanciones correspondientes a quienes prestan el servicio de transporte de personas de forma renumerada, sin autorización, que exigen las leyes. Que quede claro, no estamos en contra de las aplicaciones o de las plataformas, como se quiera llamar, no, no, pero sí en la forma de la prestación del servicio.